Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, chapelle pute, hola, ¿por qué dices hola? Voy a trabajar también con lo que es un metarquiliato, vas a ver, un metro por 50 o por 60, también con un espejo. Y esto es lo que nos permite este lugar, tener profundidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!